Muy buenas friquicillos del averno, bienvenidos a un vídeo extraño pequeño de Razi que no es un directo aunque esté en mi set de directos, es la primera vez que pruebo grabar un vídeo para mi canal de youtube pero usando este set, este programa y no una cámara de verdad, pero bueno, simplemente es para deciros algo que no debería de llevarme mucho. Si estabais esperando ver otro top animes 350 de los que hemos estado subiendo desde hace 15 días, todos los días he ido subiendo uno verdad, pero se cortó en el 13, ¿por qué ayer no tuvimos vídeo 14? ¿Qué pasó? Pues porque desde el vídeo 14 hasta el 18 se me ocurrió la estupenda idea en su momento cuando los grabé en directo, que en vez de poner una fotito, poner un vídeo del anime en cuestión, un vídeo con su música, con su todo. O sea, youtube me ha metido un palo tan largo por el ano que me han salido las amígdalas por la boca, o sea, flipante. Los subí todos en plan además, los fui subiendo todos a la vez y cuando me di cuenta tenía como tropecientos mil emails de copyright infinito, te vamos a echar de aquí. Del 14 al 18, cinco vídeos cien por cien bloqueados en los millones de países que existen en el planeta, en todo el puto universo, cada uno tenía como 15 o 20 infracciones diferentes, o sea, me cago en la puta, o sea, había casi más infracciones que animes de los que hablaba yo en cada vídeo. En fin, en youtube imposible al cien por cien. O sea que primero pensé en tirarlos a la basura y como si esto nunca hubiese pasado, lo siento, los perdéis. Pero bueno, he sido bueno, los he reducido un poco de tamaño y los he terminado subiendo a mi canal de Vimeo, porque tengo también un canal de Vimeo para mis clases de Razzia Academy y demás. Están todos públicos, o sea que si os habíais quedado con ganas de seguir viendo el top 350 animes de Razzia Academy, podéis pinchar en los links que os dejaré en la descripción de este vídeo para ver todos, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. Y así en un par de días o tres se subirá el capítulo que tocaba, el número 19, que ese sí, el 19, el 20 y el 21, esos tres que me faltan, esos sí están en youtube, esos ya no tienen copyright ni cosas raras y los podréis ver los tres últimos. Pero digo, estos cinco entre medias, los tenéis que ver en los links de Vimeo que os dejo aquí, o sea que los podéis disfrutar ahí. Dicho esto, me voy a seguir desayunando. ¡Adiós! Recordad que todos los miércoles y sábados hago directos en Twitch y muchos otros días de la semana hago directos de vicio en general, viciéndonos a cualquier cosa molona. ¡Adiós!